¿Deseas obtener algún comentario azul? Pues no te preocupes, quédate en este video Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo obtener un comentario azul en TikTok Para ello tenemos que dirigirnos entonces a nuestra cuenta como tal Una vez aquí, por ejemplo, vamos a dirigirnos al video en el cual nosotros deseamos dejar el comentario azul Por ejemplo, este video Perfecto, ahora vamos a dirigirnos a comentarios Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, la descripción de algún video Por ejemplo, yo vi en algún video que decía esto La familia va creciendo, entonces tenemos que comentar lo mismo Luego dejamos pasar 5 minutos y pues tu video automáticamente pues va a estar de color azul Pero eso sí, el video tiene que tener varias vistas y muchos likes Sí, entonces luego de ello pues vamos a esperar unos cuantos minutos Y pues ya vamos a tener nuestro comentario azul Ahora, si después de esperar pues no nos aparece el comentario azul Te recomiendo que te dirijas a la tienda virtual Y aquí verifique si tienes la última versión de TikTok Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!